Las armas que mostramos en el programa son para uso deportivo o de interés histórico. En todos los casos son operadas por profesionales altamente capacitados bajo estrictas normas de seguridad. Bueno amigos, llegamos al pesquero La Amistad y vamos a hacer una pesca de pejerrey junto con Jorge López y Jorge Damario. Exactamente, como les decía recién Juan, va a ser acá en la laguna Chichis, tal vez, bueno vamos a buscarlo, puede ser Chichis, Tablilla, puede ser Adela, bueno donde estés pescadito y si es posible mejor que sea bueno. Bueno, lo vamos a buscar. Chichis Bueno amigos, en una jornada de mucho viento y por lógica el agua muy turbia, Jorge Damario se las ingenió para hacernos hacer una excelente pesca. Pero hemos tenido una sorpresa, Jorge López, nuestro invitado de lujo, clavó un pejerrey de 53 centímetros y pesó un kilo 40 gramos, realmente la sorpresa del día. Pero ¿qué vamos a hacer? El que es maestro es maestro. Jorjito López, de primera como siempre. Hola amigos de La Postadero, soy Jorge Damario, los invito para cuando quieran venir a pescar, acá estoy en el parador de la mitad, y bueno, pescamos en Chichis, Adela o Tablilla, donde se dé pescado. Hola amigos de La Postadero, bienvenidos a la redacción de Weekend, para recorrer juntos el contenido de la edición de mayo, que está disponible en los kioscos desde el 29 de abril. Arrancando con pesca, vivimos una jornada memorable en San Cayetano, la laguna en La Salada, que nos dio gran cantidad y calidad de pejerreyes. También tuvimos pejerreyes en el río de la Plata, más precisamente en Nueva Palmira. Y recorrimos lobos, donde pescar los pejerreyes es todo un desafío. Estuvimos por la Patagonia y pescamos grandes carpas en la modalidad Cacher Fishing en el río Limay. Volviendo más para este lado, en Buenos Aires y en Santa Fe, más precisamente en Ramallo y en Florencia, pescamos vigorosos dodados y también muy activos surubíes. Por último, en el río Santa Cruz, hicimos una interesantísima pesca de los Steelhead, que son las portentosas arcoíris engordadas acril a la altura de la localidad de Piedra Buena. En Náutica les presentamos la Geuna 170, una medida muy esperada. Comodidad, diseño y excelente navegación. Recorrimos las rutas del pejerrey en el río de la Plata, donde navegamos todos los rincones más favorables para su pesca. Casa Mayor, colorados en la estepa, una casa como las de antes, mucho esfuerzo físico y pocas comodidades, pero al final tuvimos un excelente premio. Turismo, a fuerza de canoas y caballos. Recorrimos los esteros de Liberá, una ruta 4x4 para aquellos que no le tienen miedo, ni al agua ni la aventura. Furor todoterreno, travesía 4x4 en las sierras cordobesas. Llegamos a la cima del Champaquí y también recorrimos las zonas de Tanti. Motor, el chip que faltaba. Presentamos el primer SUV de la marca que se presenta como una alternativa y competencia de la EcoSport. También superarse es posible. La nueva Ford Ranger evolución es tecnología, confort y seguridad. Por último, en Trekking, conquistamos el Lanín en familia. Tres hermanos de la localidad de Junín de los Andes escalaron el mítico volcán de 3.747 metros y vivieron una extraordinaria experiencia familiar. Amigos de La Postadero, espero hayan disfrutado mucho la visita a la redacción de Weekend y no se olviden que ya pueden conseguir la revista en todos los kioscos con una tirada de más de 47.000 ejemplares. Nos vemos pronto con todas las noticias del Mundo Outdoor. Hasta luego. ¡Gracias! Gracias. 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 Si querés obtener información de nuestro sector, sabés que ahora podés encontrarlo en www.aikasip.com.ar Mientras lo buscas, ¿qué te parece si juntos compartimos un nuevo bloque de La Postadero? Bueno, estamos ya en los momentos culminantes de esta cuadragésima fiesta nacional del Surudí, que en este año 2006 ha generado todo un movimiento turístico imponente y que nos permite tener una satisfacción enorme con 822 embarcaciones inscriptas que marcan una tendencia importante a pesar de las vicisitudes en materia climática. Como ustedes saben, desde diciembre hacia la fecha en esta zona del país la corriente del Niño ha generado mucho daño, sobre todo en lo que es la zona ribereña. Pero bueno, tenemos la satisfacción que esta fiesta vuelve a ratificarse como la principal del país y una de las más importantes del mundo con todo lo que conlleva desde su concurso de pesca con más de 2.500 pescadores y bueno, su exposición, la Expo Goya que en su edición número 30 convocó a empresarios de tanto nacionales como internacionales en náutica, a nivel empresarial, empresas de servicio y un escenario mayor que también tuvo una actividad importante con artistas de primer nivel. Parte de todo eso es lo que podemos hacer como resumen y los invito, si les parece, a ver parte de esta alargada de embarcaciones que para nosotros es el punto de adrenalina y lo que genera que muchos de nosotros y pretendemos que ustedes también se emocionen por el espectáculo. ¡Suscríbete! 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 Bueno amigos de La Postadero, acá estamos nuevamente. En esta ocasión la idea es presentarle los nuevos productos de la marca Libertad. Sabemos que es acerca de la temporada de caza, que también hay mucha gente que sale a pescar. Y bueno, la idea es presentarle los nuevos productos. Y principalmente los dos nuevos camuflados que estamos trabajando. Que son el camuflado seco y el camuflado junco. En ambos tenemos toda la línea completa. Pueden ser camperas, pantalones, camisas, gorritos, pasamontañas, guantes. Tenemos toda la línea completa. Y como novedad, algo que estamos recibiendo esta misma semana o la que viene. Son los nuevos buzos. Nuevos buzos y camperas. En este caso decidimos ponerle un nombre. Se van a llamar Hood Dry y Hood Sock. Creemos que 15 días ya lo van a poder conseguir. Esperemos que les guste. La mayoría de los productos están realizados en, por ejemplo, camperas, camisas y pantalones. En Ristop. Es impermeable la tela. Creemos que es de muy buena calidad, muy buena terminación. El tema de remeras, tanto en manga corta como en mangas largas. No son de algodón. Ustedes se pueden ver que pueden apreciar en el momento que la compren. Que la calidad es muy buena. Son de Spam de poliéster. Que es una tela mucho más resistente que el algodón. Se ajusta al cuerpo. La impresión en las mismas es con una impresora láser. No es sublimado, lo que le da una larga durabilidad. En el tiempo usted la puede lavar con agua fría y hasta agua caliente, me animo a decir. Y no va a perder el color ni se va a despintar. Lo mismo con los pasamontañas. Esperemos que les gusten los productos. Los pueden conseguir en cualquiera de los negocios amigos a los que ustedes suelen ir. Les recordamos que somos mayoristas, por lo tanto las ventas no son a consumo y al final. Solo a comercios. Así que todos los comercios que tengan alguna duda o una inquietud. Nos pueden llamar por teléfono, mandar mail, visitar nuestra web. Como les quede más cómodo. Estamos a disposición para contestarles. Hola amigos de La Postadero TV. Hoy estoy en compañía de mi amigo y socio Carlos Guastelli. Y tengo el grato honor de que nos acompaña la licenciada González Ceballo. Jefa de área del Museo de Armas de la Nación. Teniente General Pablo Riccheri. Es grato informarles que dicha institución nos apoya y nos va a acompañar participando y exponiendo sus piezas en la cuarta edición de la Expo Cuchillería y Militaria a llevarse a cabo los días 12, 13 y 14 de mayo en el Club Español de la Ciudad de Buenos Aires. Y con la entrada al evento tendrá derecho a una visita gratis al Museo de Armas de la Nación. De lunes a viernes de 13 a 19 horas. Salva los dipartidos y observar a los días 12, 13 y 14 por hora. El episodio de Armas de la Nación es un director de la Nación. El Olvido a la Nación. El episodio de Armas de la Nación es un director de la Nación. De la Nación es un director de la Nación. Gracias por ver el video Recuerden, los esperamos en la Expo Cuchillería y Militaria en su cuarta edición en el Club Español de Buenos Aires. Muchas gracias. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video